Ahora que el productor del matutino se va a TV Azteca, los conductores viven con incertidumbre, luego de que se anunciara oficialmente la llegada de Rocío Sánchez Azuara a TV Azteca tras ser la reina de él. Rating en imagen televisión con su programa en dicha televisora, Ana María Alvarado comentó detalles sobre los cambios que se vienen para el matutino Sal el Sol. Resulta que el productor Andrés Tobar ya les anunció a los conductores del matutino que dejará el programa, ahora que trabajará junto a Rocío en TV Azteca, por lo que según la conductora de la sección Pájaros en el Alambre, varios de ellos viven en incertidumbre pues podrían ser despidos. Entraron ambos a TV Azteca y saludaban para decir ya estamos aquí, entonces yo les deseo toda la suerte. Ya no es productor, iba a decir productor de Sal el Sol, esta semana se despide. Fue productor durante cinco años, dijo Ana María al respecto y en un video anterior comentó. Nos enteramos que nuestro productor Andrés Tobar también deja la producción de Sal el Sol y lo que tenía en imagen era de Pisa y Corre en la mañana con Poncho Vera y Pamela Cerdeira, comentó Ana María Alvarado en su canal de YouTube El Precio de la Fama. Debido a que los conductores no han recibido más información al respecto, por lo menos hasta ese entonces, Ana María mencionó que sus compañeros están expectantes a lo que pueda pasar. Claro que a todos nos causa un poco de confusión. Nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Pueden llamar a otra producción? ¿Pueden quitarnos a todos? ¿Pueden rescatarnos a algunos? Eso no lo sabemos. Hasta el día de hoy, lo cierto es lo que les digo, ya anunciado por Andrés a todos nosotros, indicó. Recordemos que los conductores que por el momento permanecen en el proyecto son Paulina Mercado, Carlos Arenas, Carlos Quirarte, Juan Soler, Héctor Vargas, Joana Vega Viestro, Ana María Alvarado, Denise Alarcón, Sajid Fonseca, Manolo Carmona, Gustavo Adolfo Infante y Alex Caffi. Finalmente, Ana María mencionó quienes se quedarán como productores de Sal el Sol. Deja todo en manos de Ale Lack y de Memo Rosales que ahora serán los que están al frente. Venían haciendo el programa desde hace meses, hasta el día de hoy. Eso es lo que sabemos. Claro que todo causa un descontrol, pero es un programa que se viene trabajando desde hace cinco años. Está todo el equipo de contenido sólido, concluyó.